Si te apetece conocer cómo son las Orbeez y hacer unas manualidades con ellas, no te pierdas este vídeo. ¡Hola, rinconeros! ¿Cómo estáis? Hoy vamos a ver estas bolitas que se llaman Orbeez. Pues son un poco pequeñas, pero cuando las metes en el agua, en unas horitas, una noche, se hacen enormes. Y es que, claro, ahora, pues aquí te vienen como 5.000 Orbeez. Yo las compré por Amazon. Están muy bien, porque son muy baratas y te vienen muchísimas. Y las transparentes en el agua no se ven y mola mucho. Ahí tengo dos fuentes y también os las voy a enseñar. Y también vamos a hacer unas manualidades súper chulas con ellas. ¡Vamos a verlo! Pues ahora vamos a echar las Orbeez en el vasito. Unas cuerdas. Voy a cerrar esto bien. Pues estas Orbeez tardan unas horas en crecer y todo eso. Y si lo dejáis una noche, se hace enorme. Os voy a enseñar esta, que esta sí que ha estado una noche en el agua. Y mirad la diferencia. Voy a coger esta. Pues una mini Orbeez y una que ha estado mucho tiempo en el agua. Bueno, mirad la diferencia. ¿Veis? Es enorme la diferencia. Pues vamos a esperar unas horas. Y os enseña el proceso. Mirad, se rompen con mirarlas. Pues ya ha pasado una hora. Y bueno, las transparentes se ven un poco porque le salen puntitos. Pero prácticamente las transparentes no se ven. Y como se puede ver aquí en el vídeo. Voy a coger una clarita para que se vea bien. Oye. Pues aquí le han salido como cositas raras. Mirad. Le han salido como cositas que es como una flor. Rogocidare, rogocidare, y todo eso. Y después de una hora. Es un gocito tocarlo. Ya han pasado dos horas desde que lo echamos. Pues ya les han salido como unas heces. ¿Veis? Unas heces raras. Y bueno. Es súper esponjoso. Y ahora ya. Pues se han comido el agua. Entonces ya las transparentes ya no se verían en agua. Ya ha pasado una noche. Mirad que grande es esta. Este es el momento más delicado. Porque ya se han hecho grandes, grandes. Y mirad. Las. Pues a ver. Si se van quedando sin agua. Como en este caso. Tenéis que echarle más hasta que se queden grandes. Pues mirad. Las chiquititas. Son como más. Se salen porque ya son tan grandes que parece que hay más. Ahí están. Han salido como cositas raras. Y... Esta está medio rota. Esta manualidad. Que es decorativa. Vamos a usar. Orbiz. Tela. Tijeras. Un bote de cristal con tapa. Una goma elástica grande. Y algo para echar las orbiz. Lo primero que vamos a hacer es ir echando las orbiz. Yo no quiero que haya color negro porque el color negro pues como que no queda bien. Esta está rota. Pues así voy a intentar echar estos colores porque el negro pues lo quiero que haya negro. Pues así va a quedar precioso esto. Hay algunos orbiz que están rotos. Esos son los que voy a poner. Es que tanto un poco aquí. Es que tampoco quiero que haya mucho blanco. Aunque tengo todo blanco ahí. Me he coge los blancos. Yo lo haya hecho blanco. Esto está bien. Pues esto así os puede servir de decoración. Te lo voy a usar para decorar mi cuarto. Es una manualidad súper chula. Bueno, que también la tapa la podéis pintar, le podéis poner waxy tapes, que es como celo de colores. O también hacer, la idea que os voy a dar yo, que es cubrirlo con una tela bonita. Que la tela yo, pues es una tela que hace juego con mi cuarto. Pues voy a cerrar el bote a ver cómo quedaría. El bote ya ha cerrado. La voy a cerrar el bote a ver cómo quedaría. La voy a rellenar un poco más. Hay que rellenarlo hasta arriba. Y ya está listo estas bonitas. ¡Gracias! 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 ¡Hasta aquí arriba lo he relleno! Voy a ponerlo aquí. ¡Está bien! ¡Ya está! ¡Así! ¡Unos menos! ¡Tienes que colocarlo a quecer bien! ¡Y ahora vamos a apartarlo! ¡Y vamos a empezar a... hacerlo en... en la mesa. Vamos a trabajar en la tapa, que es una tapa negra, feísimo. Pues vamos a pintarlo, o a... vamos a cubrirla con tela más bonito. Voy a buscar dentro de la tela. Aquí. Y ya está. Vamos a ponerla. Pues esta tela de flores, la fuejarán con los cojines. Y ya está, una idea preciosa, vamos a hacer esto que es como una idea que seguro que vosotros tenéis por casa jardines de estos, que se venden en Ikea, que son super bonitos, pues los vamos a hacer aún más bonitos con las Orbeez. Ahora ya sí, voy a echar ya de todos los colores. Es que esto es muy difícil echarlo, no sé si me va a llegar. Es que esto va a ser fecha, que se rompen estos. Y ya iré echando así por aquí esto. Tenéis que ir muriéndolo, echando muchísimas Orbeez. Esta a lo mejor no sé si va a llegar las Orbeez, pero bueno habrá que intentar. Y ya tenéis que ir muriéndolo, porque esto va. Se le están saliendo, se le están desparramando las Orbeez por todos lados. Voy a echarle esto también. Pues yo creo que me va al fin. También me podéis pedir manualidades que queréis que haga por ejemplo. Si queréis que haga alguna manualidad con Orbeez, decírmelo. en los comentarios. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Estos son Orbeez. Estoy llenando la habitación entera. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Pues lo malo para llenar jarrón entero. Y ya está listo. ¿Veis qué bonita ha quedado? Pues este vídeo se lo dedico a mi madre que me ha dado esta idea tan bonita del jarrón y lo del botecito ese chiquitito. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Hoy voy a saludar a Verónica Coronel, Naili Guisel, Paola González, Antonio Marchado, Elba Canto-García, Sofía Ruibal, Luciana Romero Amarra, Nicolás Gautier, Jaira Carolina, Nerea Luís, Metal Games, Marifranchi, Game Steven 777. ¡Oh, un bote de caramelos! ¡Me los voy a cenpar! ¡Oye! ¡Sólo se come! ¡Sólo se come! ¡Sí se come! ¡Me lo voy a cenpar todos! ¡Veis! Bueno, les sigo a estos ratos, lo hacemos así. ¡Y no os olvidéis de suscribiros, compartir y comentar! Y un saludo especial para Sergio, Ana y José Antonio que me han regalado Este peluche tan mono Adiós